¿Cómo están embarados? Pantuflexos. Uy, está escuchando rock. No van a cobrar los derechos. Tenemos programa a las 22 horas hoy, en la hora de King Kong. La clasificación de Colo Colo, el batacazo tremendo. Partido que hace Guachipato. ¿Qué pasa con Guachipato? Parece que no le gustaba Sanguinetti. Se fue y se pusieron a jugar como cracks. Bueno, Guachipato con una buena perspectiva de clasificar. Colo Colo sufriendo, pero al final logrando el objetivo. El objetivo avanza en Copa Libertadores. El tema de los Panamericanos que sigue dando carne y juguito. Ojo con el Rally Móvil. Les vamos a contar algo hoy. En fin, cómo viene la última fecha, la primera rueda, el campeonato. El humo, el humo generado a partir de las posibles transferencias. Todo eso a las 22 horas en la hora de King Kong. Con Mercado Pago y con Cool Bet. Los veo pantuflexos, nóctulos y cristalitos. No se lo pierdan. No se lo pierdan.